Mami Oh, ahorita viene Ahorita viene, ahorita le hablo yo Espérame Se va a tirar de allá, mira Y luego viene para acá Míralo, cómo lo va a hacer No, porque ahí está Está hondo, ahí es mi jefe Ahorita le digo que te lleve, ¿ok? Mili, ahorita le digo que te lleve Gummy, gummy rainbow, Flori Sí, ahorita le voy a tirar, ¿ok? Como cuando uno quiere ayudar y no puede Ahorita viene Gaby, ¿sientes este olor? Como un, como que algo que anda como fumando Ese uno huele peor La noche les huele Mira que ellos ayudando, mira, ahí no lo pueden subir Mira que ellos ayudando, mira, ahí no lo pueden subir Ya va viendo tres intentos y no se puede subir ¿Quién es? Un, un muchacho no lo pueden subir ¿Qué pasa? Ya va, ya va, ya va Pues bueno, ya van Pues bueno, ya va Ya va, ya va y 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